Este proyecto que tiene que ver con la gestión integral de los residuos urbanos que hemos presentado con la concejal Fachelo hace ya un par de meses aproximadamente, tiene que ver con un programa que se llama Recuperemos Valores y que tiene que ver con la separación domiciliaria en origen, es decir, la necesidad de que en la casa de cada uno de los ciudadanos de las familias de Paraná realmente estemos separando nuestros residuos, estemos colaborando con esta política que tiene que ver no sólo con lo ambiental, sino también con lo social, porque aquí se está generando muchísima actividad de parte de las cooperativas que tienen que ver con la recuperación informal que hoy se realiza en la ciudad y que tiene un altísimo valor y esto ha sido incorporado dentro del proyecto. Se relaciona también con la disposición que ha dado el Intendente en el fortalecimiento de la flota de camiones para la recolección, yo creo que hoy a un par de meses de la puesta en funcionamiento hay resultados evidentes en este sentido, la ciudadanía lo expresa en distintas opiniones, así que creo que hay que seguir fortaleciendo esto que en principio arranca por dos zonas de la ciudad de Paraná, una zona es una parte de la vecinal Sáenz Peña y la otra son ocho vecinales en el sur de la ciudad. Vamos a comenzar el proceso de justamente implementación de esta ordenanza con las áreas del Ejecutivo que corresponden. ¿No?